Un consejo de seguridad con todas las autoridades del Valle y más pie de fuerza para los territorios hacen parte de las acciones que se definieron en la reunión entre la gobernadora Dilian Francisca Toro y el ministro de Defensa Iván Velásquez. Fue una reunión muy productiva, nos sentamos a hablar de cada uno de los municipios y de los problemas que existen en el Valle del Cauca, problemas de seguridad que tenemos, tanto de Tuluá como de Jamundí, como de Buenaventura, también de Cali, y logramos identificar, pues yo le dije al señor ministro que estábamos necesitando para los batallones de alta montaña más o menos 350 soldados. Él lo que nos dijo fue que va a hablar, pues por supuesto, para saber en qué tiempo nos puede enviar esos soldados, pero pues que nos va a apoyar. Con autoridades del orden nacional se realizará el consejo de seguridad para todo el departamento. El consejo de seguridad de todo el valle, pero se va a hacer en Cali, y después nos desplazaríamos a Tuluá para hacer una visita a Tuluá también y poder identificar ya todas las acciones y actividades operativas que se están haciendo en Tuluá y qué resultados se están generando. Frente a la preocupación por el riesgo para los alcaldes y líderes políticos amenazados, la gobernadora Dilian Francisca Toro reiteró el llamado al gobierno nacional para garantizar su integridad.